Después de la tormenta El sol se asomará Y después de ti, después de ti Después de cada instante El mundo girará Después de cada año Más tiempo se nos va Después de un buen amigo Otro amigo encontrarás Y después de ti Después de ti Después de ti no hay nada Ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta Ni amigos, ni esperanza Después de ti no hay nada Ni vida y ni el alma Ni paz que me consuele No hay nada sin tu faltos Después de haber venido Siempre vuelves a tener Después de haber querido Lo intentas otra vez Después de lo vivido Siempre hay un después Y después de ti Después de ti Después de ti no hay nada Ni sol, ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta Ni amigos, ni esperanza Después de ti no hay nada Mi vida y mi vida Mi vida y mi alma Mi paz que me consuele No hay nada sin tu faltos Después de ti Y que después de ti Y que después de ti Y que después de ti Que... Después de ti no hay nada Ni sol, ni madrugada Ni sol, ni madrugada Porque cada día Porque cada día Comparte mis horas de amor Yo soy aquel que te ama Después de ti no hay nada Ni sol, ni madrugada Contigo no hay soledad De tu mano Si estoy contigo Si estoy contigo Nada me falta Después de ti no hay nada Yo te juro que no hay Ni sol, ni madrugada Sin tu amor No tengo sol, ni lluvia Ni tormenta Ni amigos, ni esperanza Así es Gracias por ver la pena Después de ti no hay nada Porque cuando estoy lejos de ti yo pierdo la calma Y son mi madrugada Me siento solo aquí en mi cama Después de ti no hay nada Yo no puedo estar sin ti, tú me haces falta Y son mi madrugada Porque cada día que pasa te quiero más Después de ti no hay nada Te necesito porque tú eres mi única esperanza Y son mi madrugada ¿Qué será lo que pasa? Mira que sin ti no puedo estar Y después de ti nada